Escuchar palabra por palabra, cuando todo lo que yo les quiero decir está en mi mente, pero no lo puedo transmitir. ¿Y por qué no lo puedo transmitir? Porque hablar es un medio de comunicación muy primitivo. En el futuro no vamos a hablar para comunicar cosas importantes o grandes o complicadas. Vamos a hacer comunicación mente a mente. Si usted quiere llamarlo telepatía. Y esto lo hace imposible, esto es algo real, porque todo lo que ustedes tienen en su mente, lo pueden transmitir, o sea, no lo podemos transmitir hoy, pero en los próximos años lo vamos a poder transmitir inmediatamente de cerebro a cerebro, o de computadora a computadora. Y por eso esto es muy primitivo. Hemos tomado ya no sé una hora en algo que en el futuro va a tomar un segundo. Yo en un segundo les voy a pasar todo mi conocimiento, como hago con la computadora. Yo le pongo el pen drive, le pongo la memoria y todo se lo paso en un segundo. Entonces, y en el otro segundo ustedes van a preguntar lo que quieran, y en el tercer segundo todos nos vamos a tomar vino tinto. Entonces vean lo que viene. Y se lo digo muy en serio. Hablar es un sistema primitivo de comunicación que vamos a superar en los próximos 10 años. Y vamos realmente a pasar a un medio de comunicación rápido, eficiente y de banda ancha. Y vamos a conectarnos a las máquinas. Estos son los últimos 15 años de Asimo, de Honda. Ahora, ustedes se imaginen los próximos 15 años de Asimo. Honda dice que en 20 años ellos van a tener un equipo robótico que va a ganar la Copa Mundial de Fútbol. Así que si los españoles no se ponen las pilas y ganan pronto de nuevo el Mundial, ya más nunca lo van a ganar. Y los robots del futuro van a ser increíbles. Van a tener una cantidad de grados de movimiento que no tenemos los humanos y van a tener sentimientos. En mi universidad, en mi alma materna, en MIT, están trabajando, haciendo experimentos sobre los sentimientos de los robots. Pero algo más interesante que esto. En Corea del Sur, están trabajando en una ley para otorgarles derechos humanos a los robots. En el Congreso en Seúl. Yo no sé que se discute en el Congreso en Madrid. Pero yo sí les puedo decir que en el Congreso en Seúl se está discutiendo otorgarles derechos humanos a los robots. Porque toda persona en Corea va a tener un robot cuasi equivalente a un humano en 10 años. Y estos robots van a querer sus derechos. Y la discusión en el Congreso es si estos van a ser solo derechos humanos o van a ser derechos robóticos superiores a los humanos. Como los derechos humanos son superiores a los derechos animales, que son superiores a los derechos de las plantas, etc. Es una discusión fascinante que está comenzando en el mundo. Pero hablando de robots, los robots, las robots van a ser increíbles, fascinantes. Y para las mujeres también van a tener sus super machos robóticos. Con la ventaja adicional que no se van a alcanzar en la noche. A menos que los desenchufen, ¿no? El problema, sin embargo, es que los robots en el mundo occidental son mal vistos. Los robots son malos. Ahí está, ¿cómo se llama este? Terminator. ¿Y el actor? Arnold Schwarzenegger. ¿Saben qué hizo Arnold Schwarzenegger después de hacer Terminator 4? Fue gobernador de California. Durante ocho años, gobernador de California. Bueno, ¿por qué les digo yo esto? Porque mi universidad, Singularity University, queda en California. Y fue inaugurada en el año 2009. Y quien dio el discurso de inauguración fue el gobernador de California, que era Arnold Schwarzenegger. Cuando él vino a inaugurar la universidad, dijo, fenomenal, maravilloso. Finalmente, una universidad que está preparando al mundo para el fin de la edad humana y el inicio de la edad post-humana. Porque la ciencia ficción de hoy es la ciencia real de mañana. Palabras de él, Terminator, en el año 2009. Pero bueno, regresando a los robots. Los robots en el mundo occidental son malos. Incluso las robotas son malos. Hasta cuando tienen robot facts, son malos. Pero, ¿son los robots malos o son buenos? ¿Alguien sabe dónde los robots son buenos? Los robots son buenos en Japón, en Corea, en China. Todos los niñitos japoneses crecen con Astro Boy. Y viendo cómo, cuando un humano tiene un problema, ¿quién es el humano? El robot. Aunque en Europa y en Norteamérica los robots sean malos, en Asia los robots son buenos. Les voy a dar un ejemplo que van a entender rapidito. No de robots, sino de dragones, que tampoco existen ahora. Pero bueno, ¿dónde los dragones europeos son malos? Los dragones europeos matan a la gente, destruyen ciudades, le echan fuego, se comen al pueblo. ¿Dónde son los dragones buenos? En China, en Japón y en Corea. Bueno, lo mismo con los robots. Mientras que nosotros pensamos aquí que los robots son malos, los robots son buenos en Asia. Los robots son buenos en Corea, son buenos en China, son buenos en Japón. Pero esto no es un problema entre humanos y máquinas, sino es la combinación con las máquinas. Y ahí tenemos el primer cyborg humano olímpico, Oscar de Historios, en el año 2012, que es solo el inicio de lo que viene. Yo ahora estoy trabajando con un equipo de científicos brasileños en la inauguración de la Copa Mundial 2014 en Brasil, que va a ser hecha por un parapléjico. Un parapléjico que va a tener una conexión al cerebro y un exoesqueleto. Y él va a pensar, párate y se para. Y le va a decir al exoesqueleto, camina y camina. Y le va a decir, dale la pelota y le da la pelota. Esta va a ser la inauguración, si todo sale bien, de la Copa Mundial del Fútbol 2014 en Brasil. Esto es el inicio de lo que viene. Todas estas tecnologías vienen precisamente por la gente discapacitada. ¿Quiénes van a ser los primeros que van a usar piernas artificiales? Los que no tienen piernas. ¿Quiénes van a ser los primeros que van a utilizar conexiones al cerebro o esos exoesqueletos? La gente discapacitada. ¿Quiénes van a ser los primeros que van a usar ojos artificiales? Mejores a los ojos humanos, los ciegos.